Hola, mi nombre es Karen Rodríguez y soy una especialista de licencias de la Oficina de Cuidado Infantil dentro de la División del Aprendizaje Temprano del Departamento de Educación de Oregon. El 14 de agosto emitimos pautas para operar el cuidado de niños y otros programas de educación temprana durante los tiempos de COVID. Estamos haciendo una serie de videos para ayudarle a comprender e implementar las pautas nuevas. Este video se va a enfocar en los requisitos para el plan de seguridad de COVID-19. Espero que ya haya visto el video de introducción de la División del Aprendizaje Temprano a la directora Miriam Calderón. El video de introducción describe el propósito de las pautas y el proceso que usamos para desarrollarlas. También existe un video con descripción general. El video con la descripción general describe acerca de a quién aplican las pautas y el proceso que usted necesita seguir para poder operar legalmente. Por ejemplo, aún seguimos operando bajo el Sistema de Cuidado Infantil de Emergencia, cual requiere que todos los proveedores de cuidado infantil con licencia y otros programas apliquen y sean aprobados para operar como cuidado infantil de emergencia. Este video cubre el Plan de Salud y Seguridad de COVID-19. El plan está en la sección número 14 de las pautas y lo encontrará en la página número 70. Cada programa de Cuidado Infantil y Educación Temprana debe preparar un Plan de Salud y Seguridad de COVID-19. En septiembre, la División del Aprendizaje Temprano emitirá una plantilla de opción que usted puede usar y tendrá 45 días después de que ésta sea emitida para completar su plan. El propósito del Plan de Salud y Seguridad de COVID-19 es para asegurar que el personal y las familias en su programa sepan cómo está usted operando durante esta pandemia, lo cual ayudará al personal y a las familias a comprender cuáles son sus responsabilidades para tratar de reducir la propagación del COVID-19. También ayudará a todos a comprender lo que deben hacer en el evento de que exista un caso confirmado de COVID-19 en su programa. También si un niño se enferma mientras está presente en el programa. El Plan de Salud y Seguridad de COVID-19 necesita cubrir los temas que se cubren en las pautas. Dará información sobre la manera en cual su programa las está implementando y es diferente al Plan de Preparación de Emergencias y otros planes que se requieren para tener licencia. Usted tendrá que completar este plan. Enseguida, algunos ejemplos de los temas que el Plan debe de cubrir. Dejar y recoger a los niños, chequeo de salud diario, tamaño del grupo y grupos estables, las actividades diarias y también respuesta a los casos posibles y o confirmados de COVID-19. Se le pedirá que proporcione información como las familias pueden anticipar durante dejar y recoger a los niños y también el chequeo de salud diario. Necesitará proporcionar información para que las familias y el personal sepan cuáles preguntas se les hará durante los chequeos de salud y que el personal y las familias saben lo que sucede si un niño no pasa el chequeo diario. En la sección de actividades diarias, usted proporcionará la información sobre cómo está ajustando las actividades de su programa para reducir el riesgo de la propagación de COVID-19. Estos son ejemplos de las preguntas que usted tendrá que responder en su Plan de Salud y Seguridad de COVID-19. Como mencioné anteriormente, se está creando un formato para el Plan de Salud y Seguridad de COVID-19 que detallará todo lo que se debe de incluir en el Plan. La División del Aprendizaje Temprano hará disponible el formato en septiembre y usted tendrá 45 días después de que se imita el formato para completar su Plan de Salud y Seguridad. El documento estará disponible en diferentes idiomas, tales como inglés, chino, ruso, español y vietnamita. Ahora, no se requiere que use el formato. El propósito del formato es para ayudarle. Si usted decide no usarlo y crear su propio plan, eso está bien. Nada más necesita de responder a todas las preguntas que están en el formato. Una vez que haya terminado su plan, debe de asegurarse que sea compartido con el personal y las familias, lo cual incluye publicarlo en una área visible. Me gustaría animarle a que identifique otras maneras de compartir el plan con el personal y las familias. Por ejemplo, ¿cómo compartirá el plan con las familias quienes no hablan español o inglés como su primer idioma? Por ejemplo, si tiene redes sociales que quiere usar para compartir el plan y las puede usar. También sabemos que la situación cambia y es posible que usted decida cambiar el plan después de haberlo usado por cierto tiempo. Eso está bien, pero necesita actualizarlo y de una vez compartir los cambios con el personal y las familias. Y no será necesario registrar el plan con la Oficina de Cuidado Infantil ni obtener aprobación de parte de la Oficina de Cuidado Infantil para su plan. Porque recuerda, el plan es para su programa, es personal y es para el personal y las familias. Ahora, si tiene preguntas, por favor, envíelas a ProviderContact.or.us. Tenemos una sección de preguntas frecuentes en la red y continuamente las estaremos actualizando con sus preguntas y nuestras respuestas. ¿Qué recursos o apoyos proporcionará ELD y OCC? OCC creará un documento resumido que los proveedores pueden dar a los padres. También estamos creando un formato con información para alertar a los padres sobre el requisito de cubrebocas faciales. Si tiene ideas para otros recursos, envíelas por favor a esta dirección de correo electrónico para el proveedor y las consideraremos. Gracias por ver y gracias por proporcionar atención y educación a los niños.